Hay rey de reyes, rey verdadero de incontables tropas Más triste que cualquier otra música Es la música de las calaveras en esta noche fría Ven aquí, cráneo de Jeagán, vamos a juntarnos Es grande la tarea que iniciamos cantando junto al hijo de Cuivena Éramos tres hermanos anoche, era grande nuestra fuerza en el ejército Aunque esta noche esté nuestros tres caños Entonando esta triste canción Ay, qué gran desgracia, es muy breve el lanzo entre el domingo y el lunes Pero es más breve el plazo en que el rey de las nubes Puede arrematar a cada uno la fuerza que tuvo A cada uno de nosotros le dio una fruta El príncipe que mantenía las desnadas Comprometiéndonos hacer sonar nuestra música Du-gu-gu-gu-bre y triste Ay, ay, Norma cayó en la batalla Desde que falta su castra en el mundo Ha huido la gloria del rey de Cashel Forma del túmulo de los reyes Reino sobre el noble Munster A todas las órdenes de sus labios Obedecieron lo mismo los fuertes que los débiles Es el alba, dejad vuestra música Ay, ahora debéis marcharos Decid adiós por esta noche Y regresando a vuestros cuerpos fuertes Ay, qué gran desgracia Es muy breve el lanzo entre el domingo y el lunes Pero es más breve el plazo en que el rey de las nubes Puede arrematar a cada uno la fuerza que tuvo Y regresando a vuestros cuerpos fuertes Y regresando a vuestros cuerpos Ay, qué gran desgracia Es muy breve el lanzo entre el domingo y el lunes Pero es más breve el plazo en que el rey de las nubes Puede arrematar a cada uno la fuerza que tuvo Oh, 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 oh de Heagán, vamos a juntarnos, es grande la tarea que iniciamos, cantando junto al hijo de Kulená. Si éramos tres hermanos anoche, era grande nuestra fuerza en el ejército, aunque esta noche estén nuestros tres caños, entonando esta triste canción. Éramos tres hermanos anoche, era grande nuestra fuerza en el ejército, aunque esta noche estén nuestros tres caños, entonando esta triste canción. Es el alba, dejad vuestra música, ay ahora debéis marcharos, decid adiós por esta noche, y regresad a vuestros cuerpos muertos. Ay que gran desgracia, es muy breve el absente en domingo y el lunes, pero es más breve el plazo, en que el rey de las nubes, puede arrematar a cada uno la fuerza que tuvo. Hay rey de reyes, rey de verdadero de incontables tropas, más triste que cualquier otra música, es la música de las calaveras en esta noche fría. Chancó Chancé Chancé Es grande la tarea que iniciamos Cantando junto al hijo de Quirinan Éramos tres, temamos dos anoche Era grande nuestra fuerza en el ejército Aunque esta noche estén nuestros tres cráneos Entonando esta triste canción Éramos tres, temamos dos anoche Era grande nuestra fuerza en el ejército Aunque esta noche estén nuestros tres cráneos Entonando esta triste canción ¡Ay, qué gran desgracia! Es muy breve el lapso entre el domingo y el lunes Pero es más breve el plazo En que el rey de las nubes Puede arrematar a cada uno la fuerza que tuvo Es muy breve el lapso entre el domingo y el lunes Pero es más breve el plazo En que el rey de las nubes Puede arrematar a cada uno la fuerza que tuvo ¡Ay, qué gran desgracia! Es muy breve el lapso entre el domingo y el lunes Pero es más breve el plazo entre el rey de las nubes Pero es más breve el plazo entre el rey de las nubes Puede arrematar a cada uno la fuerza que tuvo Más triste que cualquier otra música Es la música de las calaveras en esta noche fría Por la sección que las rey de las nubes Postería en esta noche Gracias por ver el video.